Y en serio, ¿quién le dio permiso a Toyota de volver divertido el auto favorito de mi abuela? Poniendo en jaque la masculinidad tóxica de miles de caballeros que nos sentimos muy viriles por manejar más todontes con motores V8 que muy a huevo le pegan a los 400 caballos de fuerza. Y sí, expertos, ya sé que antes de volverse un auto para señoras, por ya de los 80s, Toyota sacó el legendario AE86. Pero no sean como sus exnovias, ya superenlo, no vivan en el pasado. La verdad es que en Toyota se pusieron las pilas y sacaron tremendo juguete para la pista. En primera, su motor 3 cilindros de 1.6 litros produce 300 caballos de fuerza con turbo ciertamente, así que es más o menos trampa, pero no por eso es menos impresionante, es una relación de 100 caballos por cilindro o 187 por litro de desplazamiento. La caja manual siempre será más lenta que la automática, pero ciertamente es más divertida en la pista. La atracción integral variable es una maravilla. Puedes distribuir la potencia de manera similar entre ambos ejes para maximizar el control en las curvas o enviar hasta el 70% al eje trasero para volverlo más drifteable. Frenos mejorados, chasis y suspensión más rígida. Aunque con un precio de los 35 hasta los 50 mil dólares, mejor te hubieras comprado un Miata.